Son las 6 de la mañana, 42 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y continuando con más información de parte judicial, la Fiscalía General de la Nación también nos ha enviado sobre la captura de una persona por dedicarse a la venta de sustancias psicoactivas aquí en la capital del departamento de Arauca. Lo han enviado a la cárcel. El comunicado dice lo siguiente. Medida de aseguramiento para un hombre que al parecer se dedicaba a la venta de alucinógenos en Arauca. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías envió a prisión a Freddy Enrique Rodríguez Álvarez, presuntamente implicado en tráfico de estupefacientes en la capital del departamento de Arauca. Uniformados de la Policía Nacional materializaron la orden de captura este 26 de julio mediante diligencia de allanamiento y registro a una vivienda ubicada en el asentamiento humano conocido como Los Guires. Tras una investigación que permitió la identificación del procesado, en las indagaciones adelantadas por la Fiscalía, evidenciaron que el procesado al parecer estaría dedicado a la comercialización de cocaína y sus derivados en pequeña dosis, afectando a la población vulnerable del sector. Esta persona se allanó a los cargos que le imputó el ente acusador por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. A continuación, el fiscal seccional de Arauca, director de Fiscalía Arles Mas Cortés, entrega detalles sobre esta captura que se realizó en la capital del departamento de Arauca. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con función de control de garantías enviara a prisión a Freddy Enrique Rodríguez Álvarez, un presunto implicado en el tráfico de estupefacientes acá, en el departamento de Arauca. Uniformados de la Policía Nacional materializaron la orden de captura este 26 de julio mediante una diligencia de registro y allanamiento a una vivienda ubicada en el asentamiento humano conocido como los Wires, tras una investigación que permitió la identificación del procesado. En las evidencias adelantadas por la Fiscalía, evidenciaron que el procesado al parecer estaría dedicado a la comercialización de cocaína y sus derivados en pequeñas dosis, afectando a la población vulnerable del sector. Esta persona se allanó a los cargos que se le imputaron por parte del ente acusador en virtud del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En Arauca, la Fiscalía continúa hablando con resultados. Pues ahí estaba Arles Más Cortés, director de Fiscalías en el departamento de Arauca, hablando sobre esta captura que se realizó en la capital del departamento. Gracias.